En Bullas, en Lorca y Molina de Segura, se va a rodar una película con sello regional, escrita y dirigida por un lorquino y coproducida por gente también de la región. Nos acompañan dos de los productores, José Gea y Juan Poveda. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches y gracias por tenernos aquí. Un gusto, la película se va a titular El Instinto. ¿Cuándo nace? ¿Cuándo nace este proyecto? Pues nació yo creo que hace año y medio o así. Nos llegó el guión. En un principio se intentaba hacer más de guerrilla, más sencillo. Pero fue creciendo con el tiempo. Conforme veíamos que tenía un potencial tremendo, fuimos proponiéndolo a actores de este calado y veíamos que interesaba. ¿De qué va a ir la película? ¿Qué tiene ese guión que ha cautivado a tres de los grandes actores que hay en España en este momento? Pues mire, es una película, es un thriller de terror en el cual lo que se va a trabajar mucho es el terror psicológico. Entonces la idea de intentar introducir a la audiencia en la mente de dos personas. Y entonces básicamente la historia es de un arquitecto que sufre agorafobia, no puede salir de su casa. Entonces conoce a un adiestrador de perros que le dice que le va a curar esa agorafobia. Y ahí puntos suspensivos porque entonces tendréis que ver la película. Oye, ¿cómo han convencido a Javier Pereira, Eva Llorac y Fernando Cayo? ¿Cómo los han convencido para que formen parte del reparto? Pues creo que parte lo ha dicho ya Juan, porque el guión tenía mucha fuerza, entonces de por sí. Y entonces de hecho cuando Juan vino con el proyecto, me lo propuso, más allá de que es un director que tiene un gran talento, Juan, yo creo que además tenía, el guión en sí tenía unos personajes bien definidos, una trama bien estructurada, y entonces era un guión que era perfecto para hacer una película independiente. Es decir, una película con una buena temática, una temática que coja bien a la gente y que pudiera llegar a la audiencia con fuerza. ¿El lunes comienza el rodaje? ¿Dónde va a comenzar? Pues en Bullas. ¿En Bullas? Sí, va a ocurrir prácticamente todo en Bullas y tendremos escenas en Molina de Segura y en Lorca. ¿Y cuál es el papel de un productor, su papel, cuál es el papel del productor en un largometraje como este? Mira, un productor realmente es que a veces lleva confusión el nombre productor. Un productor es un empresario audiovisual, que al final lo que se pone es a trabajar en un determinado producto, para distribuirlo y que llegue a las audiencias, que es en este caso una película, puede ser un productor de una serie o lo que sea. Entonces, al final realmente lo que hace un productor es trabajar en lo que es una parte creativa, pero realmente la parte creativa viene a ser, ¿cuánto puedo decir? ¿Un 5%? ¿Un 8%? Aquí hay muchísimo trabajo de lo que es empresario, levantar la financiación, montar el equipo humano para hacerlo, buscar los actores, buscar los canales de distribución para ese producto, y desarrollar toda una estrategia de marketing para poder que esa película llegue a las audiencias y sobre todo llegue también a los distribuidores. ¿Quiénes son? Pues son las plataformas, son las televisiones y todos los sitios, y sobre todo, ¿dónde va a empezar esta película? Que es en los cines. Los productores antiguamente, en Hollywood, por ejemplo, entraban mucho más en la parte creativa, ¿no? En este caso nosotros somos muy respetuosos con el trabajo creativo que ya venía en el guión. Y bueno, esta película no sería posible sin la comunidad autónoma, Molina de Segura, Ayuntamiento de Molina. También han entrado empresas privadas, Estrella de Levante y Nueva Cocina Mediterránea, que tenemos que agradecerles que se sumen a un proyecto como este, que al final la cultura en un principio como que da un poco de miedo, ¿no? Pero han entrado en el proyecto y estamos súper contentos y agradecidos. Eso iba a decirles porque hacer un largometraje como este no debe ser precisamente barato, ¿no? No, no es nada barato. Pero una de las cosas que, por ejemplo, acabamos de iniciar hace, no llega una semana, ha sido una campaña de crowdfunding precisamente para levantar fondos, pero realmente también porque nosotros queríamos dar la oportunidad de que la gente pudiera participar del proyecto más allá de ser un simple espectador. Que la gente pudiera ser productores de su propio producto cultural. Porque muchas veces la cultura, y tú lo sabes que eres un usuario regular de la cultura y te gusta, yo creo que la cultura tiene que ser algo en lo cual tenemos que participar. No solo ser meros espectadores, entrar en ella y apoyarla. Y si es buena, mejor. Porque no nos olvidemos, al final, ¿quién valida el resultado de las cosas? Lo valida el público. No lo valida un tribunal, no lo valida nadie. Es el público el que te dice si una obra es buena o una obra es mala. Y entonces, pues al final yo creo que, si además cuentas con que la gente lo apoya, lo hace suyo, yo creo que ya hemos mucho avanzado en el sentido. Que al final la cultura no solo venga por una ayuda X o por determinada gente que viene, sino que sea la propia gente la que lo lidere. Hay una campaña de micromecenazgo en Verkami, en este portal, la gente puede aportar desde 10 euros, ¿verdad? Esta tarde he echado un vistazo, caramba, ustedes solicitaban 15.000 y ya llevaban más de 10.000, ¿no? O sea que va muy bien. Sí, efectivamente. Hay que tener en cuenta que un crowdfunding es una venta anticipada, de una entrada, de un DVD, o sea, es una muestra de confianza de la gente en un producto que a veces ven flojo o a veces ven fuerte. Y en este caso estamos sorprendidos porque está gustando, está entrando gente, normalmente mete dinero la familia, amigos cercanos, y estamos viendo la lista y no conocemos a la mayoría, estamos flipando porque, claro, se ha lanzado a nivel nacional, ha salido en medios nacionales y vemos que interesa de verdad, o sea, que es un producto que por el póster, por el casting, por el director, interesa y eso es lo mejor que nos puede regalar este crowdfunding, ¿no? Ahora, si llegamos a esa cifra, aumentaremos porque, obviamente, hay que distribuirla y todavía nos falta dinero, pero, bueno, de momento estamos invirtiendo nosotros porque si invertimos nosotros, la gente tendrá confianza en que el producto es interesante porque somos los primeros que nos estamos arriesgando. Y luego, además, se podrá ver en los títulos de crédito, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Da gusto verse ahí entre las personas que han apoyado una película como esta, ¿no? No, y además que lo han hecho de verdad. O sea, al final lo que han hecho no es ya el hecho de meterse y entrar en una plataforma de pago y dejar un dinero, es el hecho de que han apostado, para mí, el valor que tiene es que, de pronto, han visto algo en eso. Y eso ya, para nosotros, ¿verdad? Es un nivel de motivación impresionante, porque, de pronto, ves que la gente está detrás de eso. Y, ojo, seamos claros, uno de los problemas que tenemos muchas veces con la audiovisual, cuando me preguntaba sobre la producción, es que vendemos un intangible. Nosotros no tenemos a día nada. Tenemos un buen guión, tenemos unos buenos directores y tenemos un buen equipo para hacerlo. Y lo vamos a hacer y nos vamos a dejar la piel en que sea la mejor película. Pero no deja de ser una confianza que la gente pone en eso que estás haciendo. ¿Y qué debe pasar para que una película como El Instinto sea una producción rentable, sea una inversión rentable? Bueno, en este caso, es una producción barata y eso asegura cierta rentabilidad. Pero luego, obviamente, cuando el producto está terminado, buscaremos canales de venta. Por ejemplo, Netflix está interesado en verla. O sea, ha visto el guión, ha visto lo que hay, pero, claro, no nos conoce. Entonces, no va a comprar un producto sin verlo. Lo verá y decidirá. Y así podemos probar otras plataformas. Obviamente, se va a distribuir en cines con Barton Films, con los que hemos trabajado ya habitualmente. Porque llegaremos a toda España, la gente en toda España podrá verla. Los actores van a hacer por ello, ¿no?, con las entrevistas y demás. Así que dependeremos de la gente. Va a empezar el rodaje y ya queremos verla. ¿Cuándo se calcula que sería el estreno? ¿2024? 2024, efectivamente. Porque nosotros terminaremos de rodar. Luego, siempre lo que ocurre con las películas es que se cuentan tres veces. Cuando escribes el guión, cuando ruedas y cuando montas. Porque siempre hay cosas que vas retocando, vas mejorando en la película. Y entonces, el proceso postproducción en total, lo que es imagen y sonido, viene a ser unos cuatro, cinco o seis meses. Entre que conforma SIDAL, lo veremos en 2024, efectivamente. El sector cinematográfico de la región de Murcia quiere convertirse en una verdadera industria. ¿Se conseguirá este objetivo? Hombre, vamos por el camino. Llevamos unos años que han sido, vamos, un avance brutal con CineMur, con la FIC Commission que acaba de salir. Bueno, esto es cuestión de ver los resultados de los productos que están saliendo, ¿no? Por ejemplo, Últimas Voluntades, que viene a estrenarse también este año. No sé, nosotros estrenamos Emilia el año pasado. O sea, se está viendo que hay un movimiento, que todos los productores estamos formando parte de él. Todos nos estamos apoyando, somos todos del mismo tipo, no sabemos lo que ha sufrido este sector. Y yo creo que se va a notar un cambio el año que viene. Y la última. Tengo entendido que ustedes van a plantar árboles, incluso, ¿no?, para compensar la huella, ¿no?, la huella medioambiental, la huella de carbono que pueda dejar el rodaje. Claro. Es que nosotros hace un tiempo participamos en la primera película que tuvo huella de carbono cero. Entonces, la idea es que toda la película, el proceso de la película, ya pudiéramos tener un estudio de impacto de la propia película, la huella de carbono que podía producir. Más cuando el protagonista es un arquitecto. Y precisamente es un arquitecto que trabaja en casas sostenibles. Con lo cual, la idea no es solo que fuera parte de la narrativa, sino que la propia película fuera un ejemplo de eso. Y yo creo que en una región donde tenemos precisamente un medioambiente tan impresionante, pues era una buena medida el que al final la película, nosotros podamos medir esa huella de carbono y luego hacer acciones que puedan compensar esa huella de carbono que nosotros hemos producido. Pero más que todo, es un mensaje hacia afuera. Decir, oye, todo lo que podemos hacer en la región y sobre todo también lo veamos como un elemento innovador. Porque nosotros al final somos pequeñas productoras. ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva? Innovar. Hacer cosas que sean diferentes. Hacer cosas que atrayan al público. Y hacer cosas que de pronto propongamos elementos diferenciales y elementos que sean... Que de pronto a la gente les pueda ver un lado diferente e innovador. Y yo creo que eso es sobre todo lo que estamos trabajando y yo creo que lo hemos conseguido con esta película, sin duda. Pues Pei de De Gea, Juan Poveda, muchísimas gracias. Muchos éxitos. Y nada, esta es su casa. Estaremos atentos al comienzo del rodaje y por supuesto en 2024 al estreno. Un gusto. Pues muchas gracias a ti y nos encanta haber sido teloneros y una gran banda que viene ahora. O sea que eso es... Tete no voa. Tete no voa. O sea que nada mejor que ser telonero del mundo.